Música Por irregularidades en el caso Rich, denuncian corrupción en el sistema estatal anticorrupción. Música El gobierno del estado ampliará la carretera a Villa de Reyes. Música El gobernador Ricardo Gallardo pone en marcha el programa de salud alimentaria en San Luis Potosí. Música Atraso de aportaciones federales, origino, crisis de insumos en el hospital central. Música Médicos residentes denuncian malos tratos en el hospital del niño y la mujer. Música Atrompadas y desgreñes celebran la feria del café en Gilitla. Música Dengue acaba con la vida de niño de tres años en la Huasteca Potosina. Música El Instituto de Fiscalización Superior del Estado acusa a Marcelino Rivera de desviar más de 13 millones de pesos cuando fue presidente municipal de San Martín Chalchicuautla. Música Por constantes apagones, vecinos de la colonia Real Campestre en Ciudad Valle secuestran a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Para más información visita CódigoSanLuis.com Música 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 Música